La renovación de la Liga de Tenis Hormiguera se complementó con la llegada de Rengifo, un Vallecaucano que viene con la ambición de masificar esta disciplina en la región. La meta del nuevo técnico es realizar un proceso exitoso, con miras a superar lo hecho en los pasados Juegos Nacionales de Bolívar 2019. Pues soy complacido de estar acá, una vez más, ya había estado la primera vez aquí hace 12 años. Lo que he podido ver es que hace falta seguir creciendo en las escuelas de formación, masificación de este deporte y empezar un programa de rendimiento con los prospectos que hay en este momento. Algunos de los deportistas que integran la selección Santander ya conocían a Rengifo, pues en el pasado estuvo en Bucaramanga y su hijo, Frasier Jr., es un reconocido tenista juvenil que ya está en el ranking ATP. Yo conozco a Frasier desde antes, yo entreno en el campestre y Frasier estuvo aquí un tiempo como profesor y lo conozco a nivel nacional, varias veces me lo encontraba en varios tornozos en Cali y muchos amigos han entrenado con él y es un excelente entrenador. Frasier ya lo conocí hace rato porque yo jugaba, él competía, era coach de nacionales cuando yo era junior, es un gran profesor y pues ahorita está con nosotros haciendo el mejor trabajo para ganar los Juegos Nacionales que es nuestro objetivo. Ya estamos trabajando, tenemos una selección, una preselección que es conformada por jugadores juveniles y un grupo de jugadores que vienen de las universidades de Estados Unidos. Una cara que refresca el tenis hormiguero que desde hace tiempo estaba pidiendo un cambio. En los Juegos de Bolívar 2019 Santander obtuvo una medalla de plata y dos de bronce, balance que se aspira a mejorar en el eje cafetero en 2023.